hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas de la mano de prime xbt ya tenemos unos buenos beneficios vamos a ver los índices porque son interesantes de cara a las criptomonedas fijaos esto es el dax vale el dax cómo está gráfico semanal alcista a tope vamos a ver muy sencillo hacia dónde puede ir y como decimos siempre siempre que vemos las bolsas subiendo bitcoin va a subir así que vamos a mover esto perfecto este es el movimiento que ha subido aproximadamente unos 2.400 puntos 2.400 puntos sobre 16.000 nos vamos a los 18.400 aproximadamente con lo cual tenemos todavía subida importante el siguiente vamos a poner el eur 50 eurostoxx 50 y este este ya está en máximos este ya sí que este es el que más ha subido con lo cual estamos subiendo vamos a ver mientras las bolsas sigan subiendo pues entonces no hay nada que temer vale esto fijaos cómo está se ve bastante bien entonces oye que hay que hacer con la posición pues muy sencillo no hay que hacer nada simplemente mientras tenga las semanas gráficos semanales de su vida pues no hay que hacer nada entonces ahora está subiendo hombre el objetivo está cumplido seguramente toquemos el 5000 y nos caigamos vale pero bueno de hecho lo hemos tocado yo creo no hemos estado a punto vale así que su perfecto ha subido del 4000 a 5000 muy bien el siguiente es el dow w doble el índice dow jones pues este es el gráfico semanal fijaos aquí está artista pero no tanto como nos gusta lo cual pues este está mucho mejor el eurostoxx luego el dax y el dow jones estaría por la parte de atrás vale entonces no le hagamos mucho caso hasta por encima de máximos pero no son los no es el más interesante vale en absoluto es el más interesante es decir no nos merece la pena lo volveríamos a meter si supera los máximos previos de los 39.300 vamos al nasdaq tecnológico este es altista bastante vale de los de los americanos fijaos toda esta subida una corrección muy plana muy en bandera y aquí lo tenemos este sería el gráfico es que al final lo que hay que hacer es un gráfico semanal porque cuando sube pues con gráfico semanal estamos tranquilos y si cae dios mira es que no cae al final vale es que no cae es que no cae ese es el tema que es que tú quieres que caiga pero no cae vale este es un gráfico solamente potente fijaos las subidas correcciones muy planas correcciones muy planas correcciones muy planas entonces de momento mientras esté por encima de esta línea no hacemos nada simplemente mantenemos vale el si el siguiente es el sp500 fijaos igual fantástico es que es que hay color tenemos que esta es la línea gráfico semanal llevamos desde desde final desde subiendo cuál sería el control que pierde el mínimo de la semana anterior y te cierras y ya está como de momento no lo pierde pues tranquilidad vale y el mínimo de la semana anterior serían los 5050 pues estamos bastante tranquilos estamos bastante tranquilos 5050 vale sigue subiendo tranquilamente bueno bueno índices americanos el EOS 3 es más fuerte seguido del NASDAQ seguido del SP el alemán también el Dow no entonces y ahora el inglés que es un poco uno que va un poco a su bola porque lo decimos fijaos ahora lo vais a ver el índice inglés tiene los mismos precios que hace dos años prácticamente entonces este pues es el típico índice que no interesa porque porque está encajonado con lo cual de este no se olvida vale si queremos apoyarnos un poco más pues podemos por ejemplo por ejemplo coger el EUR50 añadir como indicador el RSI fijaos como está sobrecomprado con lo cual pues ya es que estar atentos vale que estar atentos porque puede caer vale entonces estamos atentos a la sobrecompra vale entonces mientras esta siga subiendo no hay ningún tipo de peligro esta labor todo muy aburrido extremadamente aburrido pero es bueno es decir el aburrimiento es señal de subida te aburres es que la bolsa sube es que el bitcoin sube un abrazo y hasta siempre porque es bueno aburrirse hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera y criptomoneda de la mano de PrimeXBT ya tenemos unos buenos beneficios vamos a ver los índices porque son interesantes de cara a las criptomonedas fijaos esto es el DAX vale el DAX como esta gráfico semanal alcista a tope vale vamos a ver muy sencillo hacia donde puede ir y como decimos siempre siempre que vemos las bolsas subiendo bitcoin va a subir así que vamos a mover esto perfecto vale este es el movimiento que ha subido aproximadamente unos 2.400 puntos 2.400 puntos sobre 16.000 nos vamos a los 18.400 aproximadamente con lo cual tenemos todavía subida importante el siguiente vamos a poner el EUR 50 EUR 50 y este este ya está en máximos este ya sí que este es el que más ha subido con lo cual estamos subiendo vamos a ver mientras las bolsas sigan subiendo pues entonces no hay nada que temer vale esto fijaos como está se ve bastante bien entonces oye que hay que hacer con la posición pues muy sencillo no hay que hacer nada simplemente mientras tenga las semanas los gráficos semanales de subida pues no hay que hacer nada entonces ahora está subiendo hombre el objetivo está cumplido seguramente toquemos el 5.000 y nos caigamos pero bueno de hecho lo hemos tocado yo creo hemos estado a punto así que perfecto ha subido del 4.000 a 5.000 muy bien el siguiente el siguiente es el eh DAO W el índice DAO Jones pues este es el gráfico semanal fijaos aquí está alcista pero no tanto como nos gusta aquí lo cual pues este está mucho mejor el Eurostox luego el DAX y el DAO Jones estaría por la parte de atrás vale entonces no le hagamos mucho caso hasta por encima de máximos pero no es el más interesante vale en absoluto es el más interesante es decir no nos merece la pena lo volveríamos a meter si supera los máximos previos de los 39.300 vamos al NASDAQ tecnológico este es alcista bastante vale de los americanos fijaos toda esta subida una corrección muy plana muy en bandera y aquí lo tenemos este sería el gráfico es que al final lo que hay que hacer es un gráfico semanal porque cuando sube pues con gráfico semanal estamos tranquilos y si cae digo es que no cae al final vale es que no cae es que no cae ese es el tema que es que tú quieres que caiga pero no cae vale este es un gráfico bastante potente fijaos las subidas correcciones muy planas correcciones muy planas correcciones muy planas entonces de momento mientras esté por encima de esta línea no hacemos nada simplemente mantenemos vale el siguiente es el ST500 los resultados fijaos igual fantástico es que hay color tenemos que esta es la línea gráfico semanal llevamos desde desde subiendo cuál sería el control que pierda el mínimo de la semana anterior y te cierras y ya está como de momento no lo pierde pues tranquilidad vale y el mínimo de la semana anterior sería los 5050 pues estamos bastante tranquilos estamos bastante tranquilos 5050 vale sigue subiendo tranquilamente bueno índices americanos el EOSTOS es más fuerte seguido del NASDAQ seguido del SP el alemán también el Dow no entonces y ahora el inglés que es un poco uno que va un poco a su bola porque lo decimos fijaos el índice inglés tiene los mismos precios que hace dos años prácticamente entonces este pues es el típico índice que no interesa ¿por qué? porque está encajonado con lo cual de este no se olvida vale si queremos apoyarnos un poco más pues podemos por ejemplo por ejemplo coger el EUR50 añadir como indicador el RSI fijaos como está sobrecomprado con lo cual pues ya hay que estar atentos vale que estar atentos porque puede puede caer vale entonces estamos atentos a la sobrecompra vale entonces mientras esta siga subiendo no hay ningún tipo de peligro esta labor todo muy aburrido extremadamente aburrido pero es bueno es decir el aburrimiento es señal de subida te aburres es que la bolsa sube es que el bitcoin sube un abrazo y hasta siempre porque es bueno aburrirse si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas un saludo un saludo un saludo